Esta gente tiene 70 años, hermano. Sonido delante de las letras cuando duran el baile. En realidad saló al baile. Ha quedado relegados a las personas comerciales y a la capital. Hasta la gente joven se podría entusiasmar, y es lo que más fácil llega, que es la música y la letra. No es caso de nada, es decir, si esta modernizada quedó en una etapa de terminada que el tango es así, o sea, la música del 40, del 20, melódica, que cosa, y si no interrumpa el sentido de un hombre de 30 años, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Cómo alguien de 30 años va a bailar algo que en su letra y en su música no le hambre? Gracias.